Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de Los Implacables. Al hablar de Implacables no pretendo hacer alusión al nombre de un grupo musical o al título de alguna película. Me refiero al carácter de los seres humanos. Continúo con la serie de características y conducta de los hombres en los últimos tiempos, tomada de Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Implacable significa que no puede ser aplacado, contenido o suavizado. El implacable es irreconciliable, no se le puede calmar, apaciguar o atemperar. ¿Alguna vez ha tenido trato con personas así? ¿O será que los implacables son seres de otro mundo, mencionados en la Biblia, pero ajenos a la realidad actual? ¿Qué dice? Ay, amigo y amiga, los implacables son una realidad en nuestros días. Hagamos una lista rápida. Esposos implacables, hijos implacables, estudiantes, maestros, jefes, empleados, compañeros implacables, vecinos, gobernantes, ciudadanos, en fin. En todas las áreas de la vida encontramos mujeres y hombres implacables, aquellos que, impulsados por la soberbia, el odio y la sed de venganza, no dan el brazo a torcer. Los implacables son religiosos. Su religión es el yo o cualquier sistema filosófico que ignora a Dios. Tienen apariencia de piedad, pero con sus actos niegan su devoción a Dios. Cristo es el medio para que el hombre haga la paz con Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué regalo tan sublime, tan supremo? Pero los implacables no quieren salvación, no reconocen su pecado, no quieren reconciliarse con Dios, por lo tanto, son personas crueles con sus semejantes, vengativos e indomables. ¿Pero qué de usted y de mí? Somos implacables, pagamos mal por mal y maldición por maldición. ¿Estamos llenos de rencor? ¿Alguien nos ha tendido lazos de reconciliación y optamos por la discordia? Y lo más preocupante, ¿Cristo Jesús nos está llamando al arrepentimiento y no queremos ceder? ¿Sabe cuál es el porqué de tanto caos, desorden moral e injusticia en esta nación y el resto del mundo en estos días? Que no se humillan ante Dios ni ante sus semejantes. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen nuevo continente, catorce sesenta AM en Bogotá y en internet, nuevo continente punto org, whatsapp más cincuenta y siete tres once ocho treinta cuarenta y uno sesenta y dos. ¡Hasta la próxima!